Clemente, gracias que nos tomas la comunicación para hablar del tema y del contexto en que se están desarrollando estas campañas. Buenos días y bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenos días, Carmen. Buenos días para tu auditorio. Gusto saludarte. Pues efectivamente hay una situación muy complicada en el país. El asesinato de Alma Rosa naturalmente nos duele, nos conmocionó el movimiento ciudadano. Es una situación muy complicada, no solamente porque es la pérdida de una vida humana, sino porque lamentablemente se está convirtiendo en una especie de patrón en las campañas políticas y pues naturalmente esto no puede seguir así. No quiero dejar pasar la oportunidad para aprovechar este espacio y mandarle un abrazo solidario a la familia y por supuesto a la familia del movimiento ciudadano en Guanajuato, que está igualmente conmocionada. En el trabajo que realices, Clemente, como coordinador nacional del movimiento ciudadano y con la experiencia directa de lo que está pasando en el país, ¿qué circunstancias han vivido, además de esta que es desde luego tremenda, ¿qué situaciones, incidentes respecto al movimiento ciudadano o a otros partidos que conozcan han ocurrido en todos estos meses? No, hay muchos lugares del país, Carmen, donde el Estado mexicano prácticamente no tiene presencia, donde el crimen organizado está apoderado de los territorios, donde son los que mandan, los que ponen y quitan candidatos a la buena y a la mala. En el caso particular del movimiento ciudadano, pues hemos tenido dos pérdidas muy sentidas, el caso de Almarrós y el caso de Abel Murrieta en Cajeme, Sonora, pero digamos, esta situación de tensión, de inseguridad, donde amedrentan candidatos, los amenazan, es un tema generalizado en el país, y lo digo con mucho pesar y mucha responsabilidad, y no es un tema, además, que le corresponda exclusivamente al movimiento ciudadano, le sucede a todos los partidos políticos, y parece que a las autoridades, concretamente al Estado mexicano, al jefe del Estado mexicano, para ponerle nombre, este asunto está llegando a una especie de normalización del clima, de tensión, de violencia y de inseguridad, que no podemos permitir, Carmen. La situación, en el caso de la elección, es bastante grave, bastante alarmante, pero también en la vida cotidiana de las personas. Creo que este es un momento, no diría un buen momento, sino el único momento que tenemos para darnos cuenta que la estrategia, entre comillas, de seguridad fracasó por completo, que la tenemos que replantear, si lo que queremos es enderezar el país, más allá del proceso electoral, que claro, está sufriendo altos índices de violencia, pero la violencia ni empezó con el proceso electoral, ni termina con el proceso electoral, ya es una situación permanente en el país. Bueno, te escucho, Clemente, y recuerdo lo que hace algunas semanas se publicó sobre lo que plantea el jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, que nos cayó pesado que viniera el dato desde los Estados Unidos, que fue negado, hay que decirlo, por el gobierno federal, este en donde el jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, pues afirmaba y afirma, porque lo ratificó después, con Jesús Esquivel en una comunicación que tuvo con su oficina, bueno, pues que el crimen organizado opera y domina entre el 30 y el 35 por ciento del territorio mexicano, y que hay áreas que son tan amplias como este porcentaje, que con frecuencia son absolutamente ingobernables. Este dato que viene desde este espacio de poder de los Estados Unidos, pues es tremendo, desde luego creo que ni tú ni yo somos expertos en la materia y no podemos saber si el 30, el 35 del territorio nacional está impactado por el crimen, pero desde luego que hay una situación extendida y esto se ve en casos y situaciones como las que le han quitado la vida a Alma Barragán. Sin duda, Carmen. Sí, efectivamente no sabemos qué porcentaje sea, pero al ser un tema recurrente, que lo podemos observar en los medios de comunicación, donde todos los días tenemos noticias de diverso índole, con distintos personajes, con diversos partidos políticos, naturalmente se ha generalizado, se ha expandido en el territorio y eso debería obligarnos a todas y a todos, y no se trata de buscar culpables, sino de asumir responsabilidades, hacer un replanteamiento de esta situación en el país. Nadie en su sano juicio puede pensar en este momento que la estrategia de seguridad está avanzando. No hay ningún análisis ni cuantitativo ni cualitativo que nos indique que esto está mejorando. Al contrario, lo que hemos visto es el recrudecimiento de la violencia, de las violencias, para decirlo más ampliamente, y donde el crimen organizado, lejos de estarse replegando, parece que va ganando terreno. Y claro, pues las campañas políticas parecen ser una oportunidad para que ellos puedan seguir expandiéndose, metiéndose, o quitando, como decía hace un principio, a personas que pudieran resultar incómodas o contrarias a sus intereses, y que el Estado mexicano en su conjunto no haga más que levantar la voz, condenar, decir que se va a investigar, que muy pronto los responsables van a pagar por sus actos, y no sucede absolutamente nada. Yo creo, Carmen, que de verdad esta situación está prácticamente fuera de control, que tenemos que hacer un replanteamiento responsable, donde no nos duela, aunque nos digan de una potencia extranjera, sea Estados Unidos, o sea cualquier otra, que la situación está rebasada, en aras de mantener una especie de nacionalismo ramplón, o una soberanía que a veces parece inexistente cuando se trata del crimen organizado. La verdad es que en muchas partes del país la situación está completamente fuera de control, y lo más lamentable, pues es que está costando vidas humanas de gente inocente, donde no parece no haber un antídoto. En el caso particular de lo que sucedió en Moroleón, no pasó a mayores el asunto de verdad, por suerte, por un milagro, o como sea, hubo más de cinco o seis personas heridas, entre ellas una niña de nueve y una niña de tres años, que, digo, afortunadamente con heridas menores, pero aquello pudo haber sido no un asesinato, sino una masacre, Carmen. Es decir, ¿en qué momento estamos del país? Como para no entender que este asunto está a punto de hacer una crisis mucho mayor. Dime una cosa, Clemente, en lo que hoy pueden saber como Movimiento Ciudadano, ¿hubo amenazas previas? ¿Tuvieron algún indicador de que la candidata tenía algún tipo de circunstancia previa a lo que ha ocurrido? ¿O fue inesperado todo? No, no, Carmen. La verdad es que yo no tenía información al respecto y por lo que nos han compartido tanto la dirigencia de Guanajuato como nuestros compañeros y compañeras de allá, pues no, no teníamos absolutamente ningún aviso. ¿Qué sí hay en estos casos? No es mi papel construir hipótesis, pero hay mucha coincidencia entre la posición de esta candidata o la posición de Abel Murrieta cuando declaran con todas sus letras que van a combatir al crimen organizado. Ya hay videos que circulan previamente a los asesinatos tanto del caso de Abel como de Alma Rosa y que, bueno, pues nos hace pensar que efectivamente es la delincuencia organizada la que se siente incómoda respecto a este asunto. Pero, bueno, esperemos que las autoridades, Carmen, hagan su trabajo, lo hagan bien, lo hagan rápido y sobre todo que esto que se anunció en algún momento que tú recordarás en marzo, una especie de mesa coordinada por la Secretaría de Gobernación donde se establecían algunos protocolos para cuidar candidatas y candidatos en una situación complicada, se pudieran activar, se pudiera dar seguimiento, se pueden tomar algunas acciones. Entonces, pues yo lo que pregunto es ¿y qué ha pasado? ¿y dónde están esos protocolos? ¿cuáles son sus alcances? ¿y qué va a hacer de cara a todo esto el gobierno mexicano? El gobierno federal particularmente, que es quien tiene los instrumentos para poder enfrentar una crisis de esta naturaleza terminando en este último tramo de la elección. Bueno, te dirán, Clemente Castañeda, ¿el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales o ya renunciamos a la responsabilidad estatal también? No, absolutamente no, Clemente. Es una tarea compartida. Cuando hablo del Estado mexicano, naturalmente pienso en los tres órdenes de gobierno. Los gobiernos estatales tienen una gran responsabilidad, pero por supuesto es el gobierno federal quien tiene las mayores condiciones, recursos, instrumentos, personal, una guardia nacional que pudiera coadyuvar en este asunto. Nadie está exento de responsabilidad y creo que es una tarea de todas y de todos. Totalmente de acuerdo. Clemente Castañeda, este es un tema del país entero. Esto no puede seguir sucediendo, no puede ser que el país esté en pleno proceso electoral y tengamos esta cantidad de gente asesinada, de gente pues acribillada y ejecutada de esta manera, porque bueno, recuerdas desde luego el caso de Abel Murrieta, también candidato de ustedes, también candidato del Movimiento Ciudadano, que fue asesinado pues en Hermosillo, estaba haciendo campaña, estaba en un acto, estaba en la banqueta, pues promoviendo el voto, promoviendo su candidatura y recordamos cosas, Clemente, pues que se acuden muchísimo, porque ahora que recuerdas a Abel Murrieta y desde luego estás también haciendo referencia a lo que ocurrió con la candidata en Guanajuato, pues estás haciendo coincidir, bueno, estás revisando que ambos estaban en sus discursos, en sus mensajes, ofreciéndole a la población que si ganaban sus respectivos cargos de elección popular, pues combatirían al crimen organizado. Recordamos cómo en el último acto, en el último spot, del candidato de ustedes, Murrieta, pues dejó esta frase, que visto lo que pasó, ya no sabe uno qué pensar, no tengo miedo, te acordarás. Claro, claro, Carmen, pues es que resulta una una situación mucho más problemática, porque evidentemente el tema de la seguridad es un tema del primer orden, de la agenda pública, de cualquier espacio del país. Cuando los estudios de opinión hacen referencia a los principales problemas, siempre está la seguridad en los primeros lugares, porque claro que hay una crisis generalizada. y cuando tenemos candidatas y candidatos, como el caso de Alma Rosa, como el caso de Abel, y de muchas y muchos otros, porque, repito, no es un tema exclusivo de Movimiento Ciudadano, que se atreven a dar un paso al frente, a hacer una campaña muy frontal en el tema de seguridad contra la delincuencia, y la respuesta es esta, pues, naturalmente que no es un asunto de indignación, sino de desesperanza, el que de repente nos embarga, porque, pues imagínate nada más con qué seguridad, con qué libertad salen las candidatas y los candidatos de cualquier partido político a hacerle frente a un tema de esta naturaleza en la campaña. Pues claro que la precaución, por qué no decirlo, hasta el miedo, se apodera de las campañas políticas. Y, pues, las consecuencias de esto pueden ser lamentables, porque además, pues, no vamos a poder enfrentar el problema como se debiera. Si no hay personas en las campañas, en los partidos políticos comprometidas con esta situación, pues va a ser muy difícil poder corregir, poder corregir la situación del país. Pues quisimos hablar Clemente, porque, pues, Movimiento Ciudadano ha tenido en el mes de mayo a tres candidatos asesinados. Estamos hablando, estamos hablando, estamos hablando de un partido que en este caso, pues, ha tenido estos tres asesinatos, Alma Barragán ayer, desde luego, Abel Murrieta asesinado el 13 de mayo, pero el 22 fue asesinado Arturo Flores Bautista, candidato a síndico en Landa de Matamoros, Querétaro, también candidato de ustedes. O sea, tres asesinatos en lo que va de mayo. Así es, Carmen. Digo, la situación está muy complicada, naturalmente, para Movimiento Ciudadano no ha sido un asunto sencillo. Más allá de la parte política, está la parte personal, la solidaridad con los distintos equipos de los distintos estados. Y bueno, es lo menos importante, pero, pues, esto tiene que seguir. tenemos que concluir este tramo electoral y, por supuesto, seguir exigiendo a las autoridades que hagan su trabajo que no se puede actuar de la misma manera como han venido actuando en otras ocasiones. Estamos en un momento extraordinario, así hay que entenderlo, y para enfrentar un problema, una situación así, creo que también se necesitan medidas extraordinarias. yo espero hablar el día de hoy, Carmen, con la secretaria de Gobernación, y naturalmente entre las preguntas que le haré a la secretaria, pues, está el tema del protocolo y la protección a las candidatas y candidatos de Movimiento Ciudadano, pero sí también del resto de los partidos políticos, porque no es un problema exclusivo nuestro. No, totalmente, es un tema que no distingue en pocas palabras, pero bueno, pues, estaremos clemente en comunicación con este encuentro que tendrás con la secretaria de Gobernación, ¿tienen ya hora prevista? No, no tenemos hora prevista, Carmen, pero en cuanto yo tenga alguna información, resultados, si me lo permites, con mucho gusto te lo comparto. Perfecto, bueno, pues, Clemente Castañeda, gracias por estar aquí para comentar y para informar de lo que está ocurriendo con este tema que les afecta de forma directa como partido político, pero en general, por supuesto, a la democracia mexicana. Gracias por tomar la comunicación y hasta la próxima. Gracias, Carmen, muy buenos días para el tipo del auditor.